¿Te gustaría sentirte como Marilyn Monroe cuando le cantó el sugerente cumpleaños feliz a Kennedy? Ahora puedes. El mítico vestido que la diva de los 50 lució cuando se subió al escenario a cantarle entre susurros el feliz cumpleaños al presidente provocando el estupor de los presentes ahora sale a subasta. Un exclusivo diseño del modisto Jean-Louis bordado con más de 2.500 cristales que la actriz y cantante llevó puesto el 19 de mayo de 1962 en la fiesta que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York. La artista pidió al modisto que elaborara un vestido que se convirtiese en una pieza histórica y que permaneciese en la memoria colectiva de la sociedad. Un trabajo de impecable factura que ya fue subastado en 1999 y alcanzó un precio de más de un millón de dólares. Ahora la muerte de su propietario devuelve esta pieza histórica al mercado. ¿Quién será el mejor postor?